Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marechitó, me marchó y yo se perdí. Ay, como me duele, como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marechitó, me marchó y yo se perdí. Ay, como me duele, ay, como me duele, ay, como me duele.